31 horas, ¿sí? Sí, sí, sí. Muy buenos días, señores. Bienvenidos a mi canal. Soy el italiano motero y este es un canal de viajes en moto. El video de hoy va de esta moto. La tendré World Ride 700. O ya más, la tendré 700 World Ride, ¿cómo queréis llamarla? Me la compré hace cuatro meses y ya creo que va siendo tiempo de decir qué tal va. Acabo de terminar un viaje largo con ella, así que os voy a contar mis impresiones en carretera. Solo en carretera, porque en campo todavía no la he metido. En carretera, pues mira, mucha gente me ha preguntado qué tal la moto. Acabo de volver de, como he dicho, de un viaje a la Asamblea Anual del Silver Reader Motoclub y mucha gente que me sigue del Motoclub, claro, me pregunto eso. Y por cierto, gracias a los que vinieron a saludarme sin no conocerlos, porque siguen en mi canal. Muchas gracias a ellos. Que ya me estuve, fueron tres o cuatro, no más. Pero a mí me hizo mucha ilusión, porque, joder, que alguien me reconozca por mis vídeos, pues siempre hace discusión, tío, qué quiere que te diga. Así que nada. Pues la gente me pregunta un montón, ¿qué tal esta moto? Bueno, ¿cómo va? ¿Te vas bien? ¿Te ves bien ella? ¿Cómo va la moto? Bueno, aquí estoy para contártelo. En carretera la moto va muy, pero que muy bien. Es una moto sencilla, pero muy efectiva. Tiene una ciclística muy buena. El motor te da lo que necesitas y algo más para divertirte. Pero no es un motor que, digamos, es para hacer mucho touring. Mucho touring me refiero a hacerte tiradas de mil kilómetros en autovía yendo a 140. Que eso está claro. No es una moto para eso. Pero también sirve. Si lo tienes que hacer, esta moto te da lo que necesitas. Es una moto polivalente porque está pensada para hacer off-road y para hacer viajes en carretera. Y después de un viaje largo, puedo decir tranquilamente que la moto me ha encantado. Me ha dado lo que necesitaba. No me ha defraudado, vamos. Para mí, viaje largo es un viaje de más de mil kilómetros. Donde yo cojo y me voy un fin de semana. Que tenga que hacer noche fuera. Y que tenga que hacer autovía. O que tenga que hacer carreteras de montaña y tal. Y la verdad que la moto se ha portado de puta madre. Me ha dado muchas satisfacciones. Tiene un punch muy bueno en los bajos. Que es donde lo tiene que tener. Y te ayuda en los adelantamientos. No hay un motor que se queda corto para mí. O por lo menos para mis necesidades. Si tú eres un tío que le gusta darle al mango, pues a lo mejor se te va a quedar corta. Pero para lo que la quiero yo, ¿qué va? Yo vengo, fíjate tú, vengo de una 850 Gs Adventure, que era una moto que tenía 95 caballos. Y que tiraba bastante más que esta. Que tiene solo 72. Pero yo todos esos caballos, de momento no los estoy echando en falta. Al revés. Yo creo que 70 caballos me sobran. Pero eso es por cómo conduzco yo. Por cómo soy yo. Por mi forma de conducir. Eso luego lo tienes que ver tú. Yo te puedo contar mi experiencia, cómo ha ido y cómo siento la moto. Y eso vale para mí. Para ti, pues, ¿qué quieres que te diga? Mucha gente también me ha dicho que se me ve muy grande en la moto. O que la moto se hace chica conmigo encima. Pues, a lo mejor, es verdad. Pero ten en cuenta que yo soy un tío de 1 metro 94. Que le va a ir grande a todas las motos. Cualquier moto, para mí, se va a quedar chica. Así que, es una elección que he tenido que hacer. ¿Qué moto me compro? Pues, había un montón de motos y más grandes que estas. Claro, la gente me dice, ¿por qué no te ha comprado una 1250 Gs? Pues, tío, vamos a ver. Yo me compraré la moto que a mí me guste y que me pueda permitir. Porque la 1250 es una moto que vale 30.000 pavos. Y está llena de juguetes electrónicos que yo huyo de ellos. Yo, después de la 850 Adventure, de la BMW, no quería saber nada más, primero de BMW y luego de electrónica. No porque fuera una moto que me hubiese dado problemas de electrónica. Sino que consideraba que, para mi forma de conducir y para como yo entiendo los viajes, no me hace falta tanto. Y en una moto ya puedes tener un montón de problemas mecánicos que ya solo con ellos, pues, estás apañado como para meterle también electrónica por un tubo. Que si control de tracción, que si suspensiones electrónicas, que si control de crucero... Vamos, que no, tío, yo prefiero una moto más sencilla, sin tanta electrónica, sin tantas historias y que me permita viajar. Viajar. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, claro, esta moto, para mí, reúne todos los requisitos para hacer eso, que es lo que me gusta más. Hacer viajes largos, en los cuales me voy a meter también en campo, si hay ocasión. Todavía no lo he hecho con esta, porque, ya ves, esta moto tiene 3.000 kilómetros, tío. 3.000 kilómetros no me ha dado tiempo en meterme en campo y tampoco he querido, porque estamos en Andalucía. Estamos a... Yo compré la moto el 18 de mayo y ahora estamos al 22 de septiembre. Han pasado cuatro meses y en estos cuatro meses de verano, primero no he estado aquí en España, que me he ido a Italia. Y después aquí estamos en temporada de incendio, ni no puedes tú meterte en campo. Si te cogen en campo, te crujen. Así que yo prefiero, por lo menos por ahora, no hacer el cabra por los caminos y disfrutar la moto tal cual, en carretera, haciendo viaje y escapadas de fines de semana y ya, tranquilito, ya me meteré en campo. Le acabo de comprar las defensas laterales de Gibi, que todavía me tienen que llegar y ya cuando las montaré, pues diré que tal. Y a partir de ahí ya la moto está lista para entrar en Berenjenales y después que haya hecho un viajito que tengo planeado con un amigo mío a Gorafe, después de ese viaje, pues ya podré hablar de off-road en esta moto. Porque, ya ves tú, con las suspensiones que tiene, con la llanta de 21 y con el peso reducido, esta moto tiene que ir de puta madre también en campo. Pero bueno, os quería contar qué tal va esta moto después de 3.000 kilómetros, después de haber hecho el rodaje. Porque mucha gente me lo ha preguntado en persona, no en el canal, que ya en el canal también quería decir que gracias a todos los que me siguen, que he llegado a 1.300 suscriptores, que eso es en términos de seguidores, de número de seguidores, es muy poco, pero a mí me parece flipante que haya 1.300 personas que le hayan dado a un botón y que le llegue una notificación cada vez que subo un vídeo y que se pongan a ver mis vídeos, yo hablando en este español, medio andaluz, medio italiano, en fin. En fin, volviendo a la moto, en cuanto a comodidad, voy a decir la última cosa y luego me callo. En cuanto a comodidad la moto, para viajes largos, deja un poco de que desea. Le he tenido que meter un cojín de estos de aire, que me ayudan un poco a suavizar el efecto piedra del asiento. En este modelo en concreto es más cómodo que el modelo normal de la 700 normal, así que imagínate tú cómo puede ser el asiento de la 700 normal. Y con eso voy bien, muy bien, volviendo desde la Sierra de Gregoros, que cuidado aquí, cojones, que casi envadís mi carril. Despacio, cojones, que esto es un circuito. Bueno, ¿qué iba diciendo? Ah sí, que he hecho 700 kilómetros en un día, he vuelto a casa, que me doyó el culo, pero he vuelto a casa. Así que pruebas superadas para mí. Pero en cuanto a comodidad en el viaje, pues oye, no es una KS, claramente, eso lo tiene que tener claro. Pero no la he pagado 30.000 euros. Esta moto me ha costado 13.000 pagados a Tocateca, no quiero deuda. Fuera la BMW, venga, llama, quiero una moto fiable, que me divierta, que tenga la potencia suficiente para hacer grandes viajes, lo que hago yo por España. Y que esperemos que pueda ser también por Europa y por Marruecos. Y quiero una moto fiable, que sin tanta electrónica, la justa. Y por eso me he comprado esta, y no otra. Otro tema que quería hablar, los consumos, ¿vale? La moto en rodaje me hacía 4.3 y ahora ha subido a 4.6. Porque claro, he hecho un montón de autovía y allí se gasta más. Pero oye, me parece un consumo muy reducido. Porque yo con mi BMW 850 estaba haciendo 5.2 y eso era poco. Pero es que con esta 4.6, vamos, es un mechero. Es una moto que te hace tranquilamente con su tanque de gasolina, te hace de sus 500 kilómetros fácil. Y hablando del tanque, me parece súper engorroso tener que repostar dos veces. Pero la operación de repostar en dos tanques, yo qué sé, será muy bonito de ver, pero se hace engorrosa cada vez. Y en cuanto a eso, a los consumos, yo he entrado en reserva varias veces. He ido a repostar y me han entrado, te hablo de recién entrar en reserva, ¿vale? Voy a repostar y me han entrado 16 litros a tope los dos tanques. Por lo cual, si la moto tiene 23 litros y se supone que tiene 5 de reserva, no entiendo muy bien de dónde vienen esos dos litros que sobran. O sea, me hubiera esperado tener que repostar 18 litros una vez que entra en reserva. Pero no, le entraron 16. Así que tened en cuenta eso, que cuando la moto entra en reserva, todavía tiene para hacer muchos kilómetros. En cuanto al comportamiento de la moto en autovía, tengo que decir que los 120 kilómetros horarios los mantiene sin problema ninguno. De hecho, no llega ni a 5000 vueltas cuando estás yendo a 120 en autovía. Pero el viento se te vuelve muy pesado porque la protección dinámica, por lo menos para mí, y fíjate tú que le puse una pantalla más alta, pues para mí sigue siendo insuficiente. Y eso, a 120, bien, más de 120 esta moto en autovía sufre. Sufre porque es una moto ligera, tiene un 21 delantero, 21 pulgadas. Se empieza a notar el efecto del viento en la dirección a partir de 120. Y eso que tiene una, tiene el amortiguador de dirección que la moto, la 700 normal, no lleva. Yo supongo que no me he tocado todavía muy bien, está ahí en mitad, funciona muy bien en carretera. En autovía a lo mejor podría ajustar, endurecer todavía más el amortiguador de dirección para que no sufriera tanto esas vibraciones en la dirección a velocidades sostenidas. O sea, lo tendré que probar, la verdad, ahora se me ha ocurrido. Pero que, que eso, que no es una moto para autovía, pero la hace. Yo, la verdad que tenía mis dudas de que si la moto me iba a servir para viajes largos, y a partir de este viaje que he hecho, para ir a la Asamblea Anual del Silver Reader Motoclub, en la Sierra de Gredos, he hecho 1.450 kilómetros en un fin de semana, que para mí era la prueba de fuego, y creo que las dudas que tenía se han disipado totalmente. Yo con la moto estoy encantado, encantado. Aunque a mí me digan, no, que la moto es muy pequeña para ti, que tú necesitas una moto más grande, por qué no te has comprado una GS, pues mira, es muy sencillo, te lo vuelvo a repetir. Yo me compro la moto que me gusta, y que me pueda permitir. Sin tener deudas, y sobrándome el dinero para hacer viajes, que eso es lo importante. Que tú te puedes comprar una Multistrada, para ir a comprar el PAN, o una GS-1250, y nunca meterte en campo, porque es un bicho que pesa 300 kilos, pero yo con esta moto, tengo pensado hacer viajes largos igual que lo haces tú, con tu 1.250 GS, y habiendo gastado la mitad, menos, más de la mitad. Así que, eso es lo que hay. Si, que me veo, que me ves feo en la moto, que la moto se ve chica, será problema mío, ¿no? Ocupate de tu moto, que yo me ocuparé de la mía. Y en cuanto a comportamiento en carreteras de curva, de puta madre. La moto, eh, tiene un baricentro más bajo que la TNV 700 normal, porque la normal tiene una coroba, dado que el tanque hace, hace así. El baricentro en el 700 normal es más alto, entonces la moto tiende a caerse en la curva. Esta no. Esta le han recortado esa coroba, para dejarlo más plano. De hecho, mirar el asiento a donde llega, yo podría poner el micuro aquí, no es que lo quiera hacer, ni que sea cómodo, pero lo podría hacer. Eh, para, por ejemplo, para subir, eh, cuestas, eh, para que el peso esté en el tren delantero. Y el comportamiento en curva de esta moto es muy placentero, y me gusta. Los cambios de direcciones son muy rápidos, y no cuesta nada levantar la moto. Nada. Las tumbadas son precisas, y los cambios de direcciones también son muy rápidos. Y eso es una cosa que he notado con respecto a la 850 KS anterior que tenía, es que cuando hay un cambio de dirección, de una tumbada tengo que hacer otra, la moto se levanta rápidamente, y sin ningún, eh, sin ningún esfuerzo. Así que nada, esto es todo, el vídeo termina aquí, eh, la moto, la pregunta es, ¿qué tal te va? Pues, en dos palabras, en tres palabras, de puta madre. De puta madre. Así que nada, compañero, darle al like, darle al me gusta, si, si os ha gustado el vídeo, y pronto voy a montar el viaje de, 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 a la Sierra de Gredos. Así que, nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego, Luca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!